No quiero que me suplique que Dios te quiera No quiero verte llorar ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas en mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo yo también por ti sufrí Hazte cuenta que me he muerto y no te acuerdas de mí No te puedo creer porque no sientes lo que yo siento No te puedo creer Apártame de tu pensamiento Un día te quise y al verte llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde no hay remedio Y ya no te puedo creer Yo bien quisiera quererte Pero no puedo, la culpa no tengo yo Ni mando en mi pensamiento Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente Y que esclavo estuve siempre de tu voluntad Si ahora ya no te quise ciegamente Si ahora ya no te quiero No te deje de quejar Y ya no te deje de quejar Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde no hay remedio Y ya no te puedo creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!